Y la verdad es que está bien, la pena es que luego no tengas un precio diferencial que te paguen más por ese producto que te cuesta producirlo más y al final lo produces porque te dan una ayuda por producir en ecológico, no por otra cosa, porque el precio al final es igual que el otro en extensivo. Es una pena, pero es así. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de Podcast de Yohua. Bienvenida a Podcast de Yohua. ¿Qué tal todo? Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Don Gonzalo Domínguez, macho. Buenas tardes, Juan. Bienvenido al Junto al Fuego, al Podcast de los Young Wild Hunters. Primero a añadir, Gonzalo es un gran amigo de mi familia, compañero cazador, bueno, compañero cazador, yo soy un pequeño perro faldero que va detrás suyo, viendo y observando todo lo que hace, y tenemos muchas ganas de traerte al podcast. Gonzalo, preséntate para que la gente pueda conocerte. Pues, Juan, encantado de estar aquí con vosotros. Yo soy cazador extremeño, nacido en Extremadura y cazando allí desde hace más de 50 años, porque tengo 62 y empecé a cazar con 10 o 12. Pues tú imagínate, soy abogado, ganadero y cazador, las tres cosas. Y lo que más me gusta por afición, evidentemente, es cazar. Yo empecé a cazar desde pequeñito por tradición familiar y porque teníamos campo y estábamos todo el día allí viendo animales y acompañando a mis padres y a mis tíos de montería o de aguardo y de recechos. Y a partir de ahí, bueno, pues siempre he estado muy unido al campo, a la caza y llevo la afición muy dentro. Y, bueno, otra gente te contará que caza a lo mejor por controlar poblaciones o por gestión medioambiental. Bueno, todo eso está muy bien, pero vamos, yo cazo porque me gusta y porque lo he vivido desde pequeño, una tradición cultural. Y creo que, como yo, pues muchos amigos están en la misma idea y con la misma afición desde hace muchísimos años que mantenemos, gracias a Dios. Y que tratamos de transmitir a las nuevas generaciones, como pueden ser mis hijos que cazan los dos, tanto Gonzalo como Teresa menos, pero también ya ha hecho sus pinitos. Y, bueno, pues nos gustaría que esta tradición y esta afición, pues siguiera muchísimos años y que ellos pudieran conservar las fincas y la caza y se la transmitieran a su vez también a sus hijos, ¿no? Pues teniendo en cuenta eso que dices de la posibilidad de transmitir todo el tema de la caza a futuro, ¿realmente crees que hay un futuro en la caza? ¿Ya nos metemos a lo bruto, Ernesto? Bueno, es una pregunta que para los tiempos que corren la veo complicada. Es verdad que en nuestra época era una cosa común, bien vista y bien aceptada por la población en general y más por el mundo rural donde yo me he criado. Pero es verdad que cuando sales de ese entorno y sales de esas amistades de caza, pues en los colegios cada vez está más rechazado y en la sociedad pues cada vez está peor visto. Yo creo que más que nada por un desconocimiento de la realidad del campo, que no han vivido esta gente que tanto lo critica y que no sabe las consecuencias negativas que puede tener de superpoblaciones, de transmisión de enfermedad de la caza a la ganadería, como es la tuberculosis o la triquina o la peste porcina en el caso de los jabalíes, que puede hacer muchísimo daño a nuestras explotaciones ganaderas y que en España los ecologistas desgraciadamente no lo ven y no saben ese daño que puede hacer al resto de poblaciones de animales de ganadería. Entonces yo creo que eso es importante y efectivamente antes estaba mejor visto, ahora está peor visto. Yo creo que si los cazadores logramos dar esa imagen de control de poblaciones y de gestión ambiental, pues conseguiríamos a lo mejor mantener todo el tema de la caza durante muchos años y que no sea tan mal vista en la sociedad como actualmente está. Y porque yo creo que no hemos sido capaces de transmitir a la sociedad en general esa labor tan importante que hacen los cazadores en la gestión de las poblaciones y en el control de los daños, etc. ¿Y cómo crees que podemos llevarles a toda esa gente que desconoce plenamente la función de la caza, la función de la ganadería? ¿Cómo podemos acercarles? La ganadería la tocamos luego. ¿Cómo acercamos la caza a la ciudad? Pues mira, yo creo que es un tema de divulgación y es un tema quizás de adaptarnos a las nuevas vías de comunicación o los medios actuales de comunicación, como pueden ser las redes sociales o los canales de YouTube, etc., para poder llegar a más gente que de otra forma no tiene acceso a ver esa función de gestión que hacen los cazadores y lo desconocen. Entonces, desde que vieron la película de Bambi, pues se creen que la caza es matar a Bambi o matar a Pumba y realmente no es eso ni muchísimo menos. Pero para intentar cambiarlo, pues yo creo que vosotros hacéis una labor divulgativa importante y que podría ser un buen canal el tema de este mismo de entrevistas o hacer programas o hacer como ese maravilloso programa o documental que hiciste es Por qué me gusta la caza, el que yo asistí y me encantó, pues transmitiendo eso y que llega a mucha gente, yo creo que es una labor divulgativa y de educación importante para el resto de la gente. ¿Crees que la caza tiene cabida en los colegios? Pues yo creo que sí, no solamente la caza. Yo soy muy aficionado a los toros y también si se hace una labor divulgativa en los colegios, tanto de caza como de toros como de campo, pues la gente urbanita que desconoce todos estos mundos lo vería con mucho mejores ojos y comprendería un poco la filosofía de todos estos aficiones. El problema que nos estamos dando cuenta es que cada vez hay menos niños, por ejemplo, hay varios campamentos a los que nosotros intentamos apoyar que fomentamos que los niños vayan y conozcan la caza, pero al final son niños de nuestro entorno, del entorno de la caza, que ya tienen su padre, sus hermanos, ya conocen y les llevan. ¿Crees que hay alguna manera de proponer ese tipo de proyectos a un colegio más grande en una ciudad? ¿Tú crees que sería bien aceptado? Hombre, yo creo que hay que intentarlo porque si no la batalla la tenemos perdida. O sea, yo mi educación fui en un instituto público, el Ramiro de Mactu, y en mi época y en mi edad, pues hablar de caza de toros de campo, tenía muchos compañeros que eran de Cadeza del Buey o que eran extremeños o que eran andaluces y lo veían con normalidad, o lo veíamos con normalidad. Ahora a mi hijo, que se ha educado en el retamar, le hablas de caza a sus amigos y lo comprenden menos. No es que lo rechacen, pero claro, lo comprenden menos. Y yo si ahora vuelvo al Ramiro y doy una charla sobre caza, estoy seguro que me aguchearían, vamos, porque no me comprenderían. O sea, que es que yo creo que es una labor divulgativa que tenemos que empezar por abajo, por educar a los niños y porque los niños comprendan todo ese mundo que les pilla tan lejano hoy en día. Y por volver un poco a los inicios de don Gonzalo, ¿cómo te iniciaste en la caza? Pues mira, nosotros desde pequeños siempre íbamos al campo, íbamos a caballo. O sea, ¿fue antes la ganadería que la caza? Las dos cosas a la vez. Yo creo que todo el mundo rural llega un poco de la mano una cosa de la otra. Para nosotros era normal ir todos los días al campo y en el campo veías las reses, veías las perdices, veías los conejos. Y a mí con 12 o 13 años y con mis hermanos nos mandaban al campo con un mozo y dos caballos. Y entonces ahí comíamos del huerto, de los cepos que poníamos a los conejos o de las perchas para las perdices, que es otro tipo de trampa que se ponía. Y nos tirábamos una semana ahí que solamente llevábamos el pan de casa, con lo cual al final pues aprendes y luego ya pues acompañando a mis padres de montería. Y me hicieron novio, pues yo creo que con 12 o 13 años era una finca familiar en Casarente. Y tan pequeño era que le pegué un tiro con una escopeta del 12 y me caí para atrás del peñón porque se me saltaron los dos gatillos. Entonces el cochino lo maté, pero yo me pegó un peñazo que a punto estuve de matarme. Y a partir de ahí pues ya me acuerdo que íbamos a cazar de noche, de aguardo y de ronda con los pastores de la casa que esta gente no sabía ni evidentemente ni que era un visor, ni que era nada de tecnología y cazaban totalmente de oído. O sea, no les hace falta ni la luna. Entonces íbamos de ronda y Celedonio Cabeza Hierro, que era uno de los que estaba con nosotros ahí en la casa, pues este tío ponía la oreja en el suelo, oía las pisadas del jabalí y luego nos íbamos acercando. Y cuando ya estábamos a 30 o 40 metros sabía diferenciar si era un macho o una hembra por cómo mascaba el jabalí. Y entonces te ibas acercando hasta la siguiente sombra y cuando ya estabas a 15 o 20 metros, con la escopeta que le poníamos dos papeles de celtas cortos así para que fuera una platilla y vieras un poco entre medias las orejeras que le ponías, pues le pegabas ahí un tiro al jabalí que como estabas tan cerca era muy difícil fallar, pero vamos, que fallabas muchas veces. Pero con escopeta. Con escopeta y con bala y cuando estaban permitidas, con puestas. O sea, que era una caza muy de oreja evidentemente, o sea, ni siquiera de visión, sino a este tío cazaba de oído. Desde ahí hasta las ópticas 6 o Swarovski que tenemos hoy en día tan fantásticas, pues tú imagínate por todo lo que ha pasado, ¿no? Desde la escopeta del 16, luego la del 12, luego rifle, luego rifle con visor y tal, pues no tiene nada que ver toda la evolución de la caza que yo he vivido en mis 50 años de experiencia o más como cazador, ¿no? Aparte no solamente en España, ¿no? Creo que has viajado bastante. Pues hombre, yo soy evidentemente un cazador local porque he cazado mucho en el entorno de donde nací, por todo Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, pero también he hecho algún pinito internacional y sí he cazado en cuatro de los cinco continentes, pues he cazado en Argentina bastantes veces, en Sudáfrica también, en Escocia también bastantes veces al Corzo, en Turquía a los Cochinos y en Kiriguistán últimamente al IBEX y al Marco Polo, que el Marco Polo no lo cacé, pero acompañé amigos que se lo iban a cazar y la verdad es que han sido unas experiencias muy enriquecedoras, sobre todo por ver cómo caza la gente en otras partes del mundo y cómo ven la caza por allí comparado con lo nuestro. Esto te quiero preguntar porque alguna aventura que quieras contarnos que se puede relacionar por la importancia que tiene la caza en estos países, alguna cachonda que tienes por ahí, que tienes tropecientas. Pues hombre, en Kiriguistán, por ejemplo, para el IBEX teníamos en los campamentos que estábamos cazando a cuatro mil y pico metros de altura, como diez o quince personas a nuestro servicio, íbamos tres, mi hermano Paco, mi primo Joaquín Marquez y yo, y la verdad es que estuvimos casi diez días y es una aventura impresionante y da de comer yo creo que a todos estos guías y a todas las personas que están por allí, porque incluso los pastores que estaban allí con los Jack, pues te hacían de guías o te decían dónde había visto un buen IBEX o tal, y fue una experiencia muy impresionante de estar diez días ahí en la alta montaña cazando en mitad de la nada y con unas condiciones muy extremas de nieve y frío, etcétera, ¿no? La verdad es que eso te forma como persona y como cazador, que a lo mejor estabas diez o doce horas a caballo detrás de los IBEX y esos paisajes son impresionantes, la verdad. Eso, en cuanto a Kiristán, en cuanto a Sudáfrica, pues son safaris más civilizados y que todo el mundo conoce y son más normales, pero también muy divertidos, ¿no? Y me gustó mucho también la experiencia argentina de cazar en la pampa y los antílopes negros y qué más, el ciervo axis o el ciervo colorado, los chanchos que llaman allí el jabalí, que hice una experiencia muy divertida cazando en la bahía de San Borombón, una de las veces que fui a Argentina, que era cazar chanchos a caballo, que te subías en un caballo con cuatro o cinco de reata detrás para irlos cambiando y empezabas a las seis de la mañana y eran las diez de la noche que todavía estaba anocheciendo y seguías cazando. ¿Y cómo los cazas? Muy divertido porque son una especie de marismas, los cochinos se quedan en la zona que no tiene agua, entonces tú los ves, sale el caballo corriendo detrás, porque no sales tú, sale el caballo, el caballo está domado que lo hace todo, sale corriendo detrás del jabalí, el jabalí cuando está en tierra firme puede correr pero cuando ya se pone a nadar se da la vuelta y se enfrenta al caballo, con lo cual llevan unas protecciones en las manos para que no les puedan dar con los colmillos y tú ya cuando está cerca pues coges el rifle que llevas y le pegas un tiro. O sea, desde encima del caballo. Desde encima del caballo y los caballos que están ahí son porque están bien tomados, porque el que no baja la cabeza cuando vas a pegar el tiro ya desaparece, entonces le pegas el tiro al chancho y luego te bajas o bien con cuchillo o bien con un revólver lo rematan. Y la verdad es que son unos jabalís preciosos con unos colmillazos impresionantes y bastante agresivos en el sentido de que son muy salvajes. No aprovechan la carne allí, simplemente cortan el trofeo porque como están en la zona de marisma y demás y solo comen cangrejos o peces y tal, el sabor de la carne debe ser muy agradable. Pero para mí fue una experiencia muy divertida, tampoco cacé muchos, estuvimos dos o tres días y no me acuerdo los que cazaríamos, pues diez o quince o los que sean, pero muy divertido la experiencia de cazar los chanchos a caballo, me pareció impresionante. Y no sé, pues más anécdotas, en Escocia hemos tenido muchas, que hemos ido muchas veces a los corzos con la Foreste y Comisión y con un amigo, Agustín Palomino, que tenía una compañía que se llamaba España a Greste y se dedicaba a hacer viajes internacionales, pues hemos ido a cazar muchas veces allí y una de las veces fue divertido porque nos dejaron en las islas híbridas del norte, una isla se llama Isla de Isley, que solamente había una destilería de whisky y el hotelito donde estábamos nosotros y nada más. Entonces el guarda dio la casualidad de que el hombre se iba de vacaciones a Alemania y nos dejó solos en la isla. El primer día nos enseñó dónde estaban las zonas de caza, que era toda la isla, y nos dijo, bueno, pues por aquí, pues nada, podéis cazar y tal, y ahí nos dejó solos. Yo volveré la semana que viene y ya, pues ya me contáis. El último alemán que estuvo aquí mató dos corzos en toda la semana. Nosotros íbamos a Caño Libre y empezamos un lunes a cazar y el miércoles ya llevábamos 25 o algo así y ya nos daba vergüenza, macho, y solamente tirábamos a los muy, muy grandes, ¿no? Y bueno, cuando vino el guarda se quedó flipado diciendo, pero bueno, ¿qué habéis hecho aquí? Joder, sí, no se puede cazar tanto y tal. En fin, que fue muy divertido porque consideraba que los españoles no sabíamos cazar corzos y le dimos ahí una muestra de que sí. Y fue toda una experiencia a los corzos de Escocia, sí. ¿Y algún susto que hayas tenido en alguna de estas aventuras? Pues mira, muchos, muchos, y cazando aquí en España también, porque hemos cazado mucho de noche, de ronda y de esperas, y entonces pues la seguridad es lo más importante y menos mal que desde pequeño nos han enseñado que no se puede disparar a lo que no se ve y que no hay que disparar a lo que se mueve, tienes que disparar a lo que sepas lo que es. Y hasta que no veas si es un jabalí y si dentro de ese jabalí es macho o hembra, pues no lo puedes tirar. Entonces así pues evita muchos accidentes. De hecho, cazando con mi hermano Paco de noche, yo me ponía en un lado, él entraba como ojeando por otro y los jabalíes que me iban entrando los iba tirando. Y entonces en una de estas estaba en un agujero de la alambrada y en vez de pasar un jabalí, que me habían pasado ya varios, pues me entra mi hermano Paco arrastrándose por ahí y yo con un Col 44-40 a tres metros, diciendo, joder, qué jabalí más raro, macho, pero si este no tiene esos pelos tan largos y tal. Y ya aparece mi hermano Paco, no tire el gilipollas, perdón, y bueno, pues no le he pedido un tiro, pues porque hasta que no veía lo que era no disparaba. Entonces por eso todos los temas de seguridad, todo el tema de una buena óptica, es fundamental para evitar accidentes, como podría haber sido en este caso. ¿Y alguna recomendación de, o sea, qué debería un nuevo cazador? Alguien a lo que se esté interesando por la caza, ¿qué artículos son los básicos que debe tener un cazador en su morral? ¿Artículos a qué te refieres? ¿Artículos morales o artículos prácticos de navaja? No, hombre, prácticos, con los que salís, ¿qué debes tener un cazador, un nuevo cazador? ¿Qué debería de comprarse? Ah, bueno, o sea, artilugios, dices. Artilugios, desde rifle, alguna, no sé, por ejemplo... Fundamental una navaja, yo entiendo que eso es lo fundamental para ir al campo. Y luego, aparte de eso, pues hombre, para caza mayor, evidentemente, un rifle, tampoco hace falta que sea un blaster, ni que sea ninguna marca de un super express, pero vamos, con un rifle normalito, de las miles de marcas que hay de cerrojo, pues te puedes apañar perfectamente. ¿Calibre? Un calibre intermedio que puede ir desde el 308 o 6,5 por 57 hasta un 9,3, que yo lo veo excesivo, pero vamos, en ese abanico de 6-7 milímetros, pues más que de sobra, ¿no? Y para montería, pues más grines y calibres más pesados, para el retecho, pues menos grines, calibres más ligeritos y con mejores trayectorias, ¿no? Yo tengo un montón de rifles y la verdad es que luego al final se lo acabas cazando con uno o dos y los que más utilizo, pues es un Zanardini 6,5 por 57R, monotiro, que es muy ligerito y ese para los gamos y los corzos y todo eso me da fenomenal, incluso para los aguardos de cochinos. Le monto una bala a Solocme que ya no hacen en España o que ya no tienen en España, porque antes importaba Brocher y ahora ya no la trae y me tengo que ir a Francia a comprarlas, que es una bala que abre mucho en forma de pétalo y tiene bastante parada, aunque son pocos 115 grines o algo así, pero sujeta bastante. Luego también utilizo mucho el 300-06 para montería y también para recechos y para guardos de cochinos, montándole más grines, montando 180 o incluso 200 grines, pues también para bastante. Y luego para montería, pues tengo un 300 Winchester Martin, que es el que más utilizo, para tirar ciervas y tirar de montería. Y luego tengo otros muchos más, pero que bueno, los tienes porque los has comprado o los has heredado o lo que sea, no los vendes porque te da pena y ahí tienes un arsenal que realmente cada vez que vas a pasar en la revista de armas, pues tengo que llamar a un amigo y llevar a dos o tres amigotes porque no puedes con 30 o 40 armas, ¿no? Y es un poco rollo, pero bueno, es lo que hay. Dile a mi hijo que las venda si quieren y que hagan caja. Pero yo no me gusta desprenderme de los rifles porque los tengo cariño. El tema de la... Ya que nos metemos con esto de ir a la Guardia Civil con amigos, ¿crees que debería haber algún cambio en la regularización? Tú que eres abogado, ¿cómo ves la regularización? Pues hombre, yo creo que la regularización en España está muy bien, para mi gusto un poco excesiva, no caer en lo que tiene Estados Unidos, que es demasiado light o demasiado poco regulado, pero bueno, ahí tiene la asociación del rifle que para ellos es su cultura y es su tradición y la verdad es que luego estamos teniendo problemas en los colegios con todos estos accidentes o estos actos que hacen la gente que utiliza más las armas y aquí en España al revés, está hiperregularizado para poder tener un arma pues tienes que tener un examen de cazador, sacarte tu permiso de armas, tener licencia de caza, hacer el examen de licencia de caza, etcétera, tener tu guía de pertenencia, pasar las revistas en la Guardia Civil cada seis años, parece que son, y tienes un número limitado de armas, o al menos antes tenías, que no te podías pasar de no sé cuántas escopetas o no sé cuántos rifles, a mí me parece que está bien, ahora han sacado un nuevo reglamento de armas explosivos, quizás demasiado exigente o demasiado meticuloso y prohibitivo, pero bueno, yo creo que en ese aspecto es una tranquilidad para la ciudadanía en general, que la gente que utilizamos armas o que tenemos acceso a las mismas para caza, pues que esté bastante regulado, tienes que cumplir muchos condicionantes, pero es lo que hay y a mí no me parece mal, vamos, creo que está bastante bien regulado. ¿Que se podía liberalizar en algunos aspectos? Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que todo el tema de seguridad es lo que debería primar y por ejemplo, el tema que habíamos comentado personalmente otras veces de utilizar o no silenciadores, que ahora los llaman deflectores de sonido o algo así, o el tema de, incluso de los térmicos que están tan de moda en otros países, pues creo que son cosas que se deberían abordar en España y regular de una manera coherente con el resto de países europeos o el resto del mundo. Yo he cazado en Turquía con térmicos y con silenciadores también en Sudáfrica y en Escocia, creo que es obligatorio, y en Inglaterra, y la verdad es que para el control de poblaciones, para la tranquilidad de las especies y para la gestión de las poblaciones, creo que está muy bien y que es beneficioso para el entorno, y en entornos como Inglaterra que están muy poblados, pues evidentemente también incluso para la población civil, pues que no llegan esos estampidos cada vez que le pegas un tiro en corzo y luego por seguridad los térmicos pues te evitan un montón de accidentes de caza de noche que de otra forma pues no distingues bien qué es y qué especie es, etcétera, y con el térmico pues sí. En España, desgraciadamente, solo está autorizado excepcionalmente en alguna comunidad autónoma como es en Murcia y creo que ahora recientemente también lo iban a hacer de forma excepcional en otras y espero que se siga el ejemplo y que se acabe permitiendo el uso de estas tecnologías porque es una cuestión que redunda en la seguridad de todos. O sea, tú lo tratas por el tema de la seguridad pero sin embargo tenemos aparte de la población que se autodenomina cazadora pero que realmente estamos hablando de los furtivos y que utilizan o que utilizarían que ya las utilizan pero que si les das ese marco legal para hacerlo ya sería ¿no creerías que se volvería un descontrol? Pues mira, es como el ejemplo de las escopetas recortadas o sea, tradicionalmente siempre has oído en España que atracaba a las gasolineras con escopetas recortadas por eso no vas a dejar de utilizar las escopetas si una persona la utiliza ilegalmente o hace un mal uso de esas cosas pues no tienes por qué prohibirlas o sea, porque los tíos atraquen gasolineras o joyerías con escopetas no tienes por qué prohibir la escopeta detenga al tío que la utiliza mal y dale un castigo ejemplar igual pasa con los silenciadores porque haya furtivos que utilizan silenciadores no por eso va a dejar de ser efectivo y va a dejar de ser beneficioso para todo utilizándolo legalmente y en unas buenas manos para los gestores de campo que tienen que quitar muchísimas ciervas de poblaciones o hembras o venados defectuosos creo que con el uso del silenciador pues hacen una buena labor y por eso no están o sea, estarían incluyendo la ley porque a la vez no está autorizado en España pero en otros países sí que lo están utilizando en Sudáfrica por ejemplo en los ranchos de caza de antílopes yo lo he utilizado un montón de veces y la verdad es que funciona estupendamente y está todo el mundo contento ¿cuál sería la manera que tienes? o sea, ok, lo analizamos para todo el mundo ¿cómo controlas? o sea, dirías que es una mejor manera de control frente a que todo el mundo esté registrado que tenga un térmico un silenciador o cómo controlas cómo luchas contra los furtivos tú que además que tienes finca yo creo que igual que tienes un control y una guía de pertenencia de cada arma pues tendrías una guía de cada silenciador o cada visor térmico igual que tienes registradas las armas pues podrías tener un registro de ese tipo tanto de silenciadores como de térmicos y utilizarlos legalmente y perfectamente controlados ¿no? y bueno pues que la policía y la guardia civil tenga esa relación de que la gente que lo puede utilizar y quien lo tiene y tú utilizarlo en la legalidad o sea, no tiene por qué ser ilegal y no tiene por qué ser perjudicial al revés yo lo veo beneficioso vamos a decir que se podría regular perfectamente y de hecho ya está autorizado en Murcia y en otras muchas se va a autorizar ¿cómo luchamos contra de como los cazadores ¿cómo podemos luchar contra el furtivismo? pues hombre es una lacra que siempre ha habido en España y en todos los países y en España antes se veía hace 50 años al furtivo con una especial un especial cariño porque era una persona de campo de extracción social pobre y muy rural y muy unido al campo que vivía fundamentalmente y cazaba furtivamente pero para su manutención personal y prácticamente para su autoalimentación pues cazaba unos conejillos o unas perdices o un jabalí y entonces hacía chorizos y con eso le valía pasar todo el año con alimentación gratis para él que hacía un daño pero era un daño tan pequeño que yo creo que la gente pues no los veía con mala cara ese es un tipo de furtivo que afortunadamente ha desaparecido y eso significa que el nivel de vida del mundo rural en España pues ya es bueno y hay buenos sueldos y la gente pues ya tiene su coche y su casa y no tiene que vivir de lo que caza pero ahora ha aparecido el furtivo urbanita o el furtivo que caza por trofeo o por placer que eso ya pues es distinto y eso hay que perseguirlo porque no o sea a nadie le gusta que de su finca le roben un cordero o una vaca y tampoco un venado o un gamo o un corzo entonces pues eso sí que hay que perseguirlo y yo creo que la Guardia Civil y las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado pues están muy encima y están logrando muchos éxitos pues contra todo el tema del furtivismo y cada vez más Bueno a ver y luego una cosa que quería preguntarte es hemos hablado del tema de los rifles hemos estado hablando de las aventuras pero sí que quiero saber es voy a atacar otra vez la parte de abogado porque creo que además es un tema interesante es cómo ves hemos hablado del futuro de la caza con el gobierno que tenemos y que nos va a seguir tocando durante bastante tiempo desgraciadamente ¿crees que van a teniendo en cuenta que apoyan todo el tema de la ley anibalista y que van frenando porque bueno si nuestro lobby sí que se posiciona fuertemente contra ellos y hemos conseguido muchas cosas con el tema del animalismo pero están cada mes reventándonos más ¿cómo podemos? ya sabemos que es divulgativo pero es que nos machacan en todos lados ¿crees que podemos hacer algo nosotros el futuro los jóvenes? yo lo veo complicado con el gobierno actual pues la verdad es que hemos ido de mal en peor porque hicimos una manifestación los cazadores a favor del mundo de la caza en contra de la ley esta animalista de Podemos y de los ecologistas y la verdad es que fue un éxito llenamos Madrid se llenó la castellana de gente pero al final no redundó en medidas positivas que estemos viendo que hagan caso únicamente con la ley de protección animal esta se logró que se excluyeran los perros de caza y los perros de campo de la ley pero todo lo demás pues me parece una verdadera barbaridad y un desconocimiento de la realidad o sea creo que vamos para atrás en vez de para adelante entonces ¿cómo cambiar esto? pues espero que pronto tengamos un cambio de gobierno y que venga gente normal que pueda que tome medidas racionales y con conocimiento de causa y no este desastre de ley animalista que tenemos hoy en día que bueno afortunadamente no han sacado el reglamento y todavía no es de aplicación en muchos aspectos pero que dentro de nada lo será y será una faena pues para todos los que tenemos perros o para todos los que practicamos de alguna manera con mascotas pues te da unas complicaciones tremendas en fin yo espero que esto se pueda arreglar en un futuro porque la gente que tiene conocimiento de causa aporte su experiencia y se pueda cambiar de alguna manera vamos obviamente yo soy optimista otra cosa es que luego se cambio bueno si una cosa son las palabras y otra cosa son los actos pero bueno por lo menos parece que esta persona sí que está apoyada o por lo menos el otro día en el no nos lo oímos antes de ayer cuando surgió la investidura que no llegó desgraciadamente fijó pero sí que desde hacía muchísimo tiempo creo que no se planteaba el tema del entorno rural habló muchísimo y defendió muy bien el tema de la ganadería el tema de la agricultura apoyándolos que eso la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no escuchábamos sí estábamos un poco abandonados todo el mundo rural y todas las explotaciones ganaderas ahora desde este verano con la enfermedad epizotia hemorrágica esta famosa pues ha sido una faena porque las vacas se han muerto bastantes los venados y las ciervas y los gamos menos pero también algunos pues hemos visto lo transmite el mosquito colicoide este famoso y que se han muerto muchas veces y la administración pues desgraciadamente no ha hecho absolutamente nada ni ayudas ni vacunas en principio no hay pero el tratamiento que le hemos tenido que hacer todos los ganaderos de fumigar para que no haya mosquitos etcétera pues no te han ayudado nada y en las vacas que se han muerto pues absolutamente tampoco con lo cual yo creo que estamos muy desatendidos y que sería de desear que algún gobierno viniera y se hiciera un poco de caso desde luego no entiende la gente pero ¿por qué? por puro deberían de salir al campo más deberían de yo creo que hay un desconocimiento del mundo rural que la gente va a los pueblos a comer el cochinillo a Segovia y no les interesa nada más luego se dan paseos por las vías culturales caminos de tal y es lo que ven y su realidad es pues el que pinar tan bonito que hay aquí y cuando ven un prado con vacas avileñas pues dicen que bonitas las vacas estas negras pero no saben ni son conscientes de la problemática que hay con esos prados ni el ataque del lobo a los terneros que tampoco a veces se indemniza y a veces no se indemniza y están los ganaderos por ejemplo en Segovia pues hechos polvo porque las ayudas llegan tarde mal y nunca y están todo el día con los terneros atacados por los lobos por ejemplo y ahora aprovechando que la señora Van der Leyen se le comieron los lobos su poni favorito pues a ver si somos capaces que vuelva una legislación más aperturista y no te digo yo que se distinga al lobo porque evidentemente no puede ser así pero que haya un control de poblaciones evidentemente sí porque si no el mundo rural y los ganaderos de montaña pues lo van a pasar muy mal de hecho ya lo están pasando muy mal entonces deberían al menos permitir unos cupos o permitir un control de poblaciones que ahora mismo pues no se permite ¿Cómo ves el control de población a nivel estatal? Pues yo creo que ahora mismo nulo o muy mal porque incluso los jabalís es una problemática en toda España cada vez se acercan más a las poblaciones va a comer de los cubos de basura de los pueblos y es un desastre porque cada vez hay más y no se autoriza una caza excepcional como podía ser en estos casos creo que la administración debería intervenir y ser mucho más proactiva y facilitar más permisos y más cupos para que los propios cazadores hicieran una buena gestión y no tuviéramos esos escándalos de tantos accidentes de tráfico por el corzo por una sobreabundancia de jabalí pues todo eso son medidas que si hay una buena gestión y una buena caza pues se podrían evitar en gran medida pero es abrirnos la mano a nosotros no que ellos lo gestionen no, no, no claro si es que gestionarlo por la propia administración con sus propios guardas y con sus propios funcionarios al revés serían más impuestos que nos costaría más a nosotros pero si hay una persona que te lo hace gratis y está encantada de hacerlo porque vas a pagar para otra que te va a costar dinero y lo va a hacer peor en Madrid ya lo hacen por ejemplo con el tema de las cabras en Madrid no sé ya han hecho con tema químico han hecho captura y luego suelta pero que luego las han depilado el tema químico todos sabemos que no funciona el tema de control de población con arco que han intentado hacer aquí en Madrid para los arqueros y tal y cual pues es minoritario es muy bonito pero yo entiendo que es poco práctico y claro pues yo entiendo que tienen que dar más participación a la Federación Española de Caza o a las federaciones provinciales a las organizaciones de cazadores locales para que que incremente sus grupos de capturas y les dé facilidades de más plazo de veda más ejemplares en cada coto y que con eso consigan controlar las poblaciones vale la verdad es que es un tema que cada vez veo más y por ejemplo esto lo tratamos la última vez que vosotros intentáis no hacer mucha gestión o sea más teniendo en cuenta que tienes la ganadería y tienes la caza tan cerca y el problema que hay entre ambas porque al final cuanta más caza hay cerca de la ganadería pues da lugar a que hay un montón de enfermedades pero sin un campo en vuestra finca nunca lo he visto nunca me has dicho que haya habido ningún tipo de problemas bueno problemas hay otra cosa es que te tienes que aguantar porque nosotros la semana pasada hicimos el último saneamiento y de una cabaña de ciento y pico vacas pues salieron con brucelosis tuberculosis seis y además seis novillas que es una pena y bueno pues esas las tienes que sacrificar te dan una pequeña ayuda en nuestro caso la Junta de Extremadura pero que no te compensa en absoluto la pérdida que tienes y llevamos 40 años haciendo estos saneamientos contra la brucelosis y la verdad es que yo creo que a año va a peor ¿qué pasa? pues que la caza está muy pegada al ganado le pasa a las enfermedades y si tienes una densidad alta de caza pues es peor todavía con lo cual yo creo que ahora pues habría que hacer un control de poblaciones y en vez de que tengamos 500 gamas porque tengamos 200 que es más que suficiente y eso pues no se hace y entonces y aunque la gasto en tu finca que no en principio tampoco te deja porque tienes unos planes de gestión que tienes que cumplir pues si no los hacen los de las fincas de al lado pues al final no vale para nada porque como son fincas abiertas se te vienen de una finca a otra entonces creo que eso debe ser una gestión a nivel administración y que por comarcas pues vaya reduciendo las poblaciones en la propia reserva de Figara que antiguamente se daban muchas cacerías para disminuir ciervas y disminuir jamas pues hoy en día se dan algunas pero yo creo que en menor cuantía y yo creo que están manteniendo unas poblaciones muy altas para la comida que tienen dentro ¿qué pasa? pues que luego esos bichos se salen a la de Samiento se salen a las fincas particulares y te hacen mucho daño te lo digo yo desde la perspectiva nuestra pero vamos si preguntas en Monfragüey pues es un desastre absoluto ahora parece que la Junta con la nueva directriz que tiene y con el nuevo gobierno quería autorizar la caza en el parque de Monfragüey pero no sé qué problema hay con la ley de parques naturales que en principio pues parece que lo prohíbe y a no ser que sea una excepción que habrá que cambiar la legislación pues no creo que lo puedan hacer pero ojalá que lo puedan hacer y no veamos esos espectáculos de a la propia administración con sus guardas poniendo cajas trampa para los venaos y que se les mueran de sed y de hambre que eso sí que es una verdadera vergüenza y no que se pueda hacer una gestión tradicional de montería o de caza selectiva y que haya un aprovechamiento o sea que eso sí que está mal planteado y esperemos que permitan la caza sino en todos los parques naturales en aquellos que sea necesario como es en este caso Monfragüe que parece un ejemplo claro por ejemplo porque todo esto viene con la red natura con el europeo bueno la verdad es que fue una ley que aprobó el PP hace muchos años hizo una moratoria de seis años y luego entró en vigor cuando estaba el partido socialista pero a mí me pareció una verdadera barbaridad que los planes de uso y gestión de los parques naturales no se permita una caza controlada y una caza de gestión porque es absurdo y que participen las sociedades locales de cazadores pues como toda la vida lo han hecho y controlar las poblaciones ¿por qué? pues porque si no hay muchísimos daños en el entorno y al final esos daños hay que pagarlos y son más gastos y son más impuestos para todo el mundo o sea que es la pesadilla que se muerde la cola o sea por ejemplo tú que vives bien en el entorno rural ¿puede vivir el mundo rural sin ayuda? sin ayuda a nivel ayudas estatales pues antes se vivía antes de que empezara todo el tema de la política agraria comunitaria de la PAC hace 30 o 40 años pues yo me acuerdo de mi padre pues tenía sus explotaciones agrarias y vivía de su ganado de sus madrinas de sus recintas y de sus cochinos ibéricos y la verdad es que bueno nos sacó una familia de unos hermanos para adelante y bueno pues todos hemos podido estudiar y hacer nuestras carreras y tirar para adelante con lo cual pues no había ayudas y solamente con que el precio de los productos ganaderos estuviera a un nivel adecuado pues tirabas y podías salir ¿no? ¿qué pasa? pues que llegó la política agraria comunitaria empezaron a orientarte las producciones hacia una cosa o hacia otra y al final te dan unas ayudas que te compensan la falta de producción por otros lados porque no puedes echar determinados abonos o no puedes hacer determinadas producciones y esa disminución que tienes por un lado pues te lo tratas de compensar por otro ¿qué merece la pena? pues yo creo que no yo creo que sería mucho más adecuado que los precios de los productos ganaderos o agrícolas tuvieran un precio de mercado bueno que te permitiera vivir con tu explotación que no estar con la limosna de la PAC que todos los años te llega las ayudas tarde, mal y nunca y bueno pues sí es una compensación pero vamos que yo creo que sería mejor una autorregulación de mercados que no una ayuda de la administración ¿y crees que España tiene la capacidad de hacerlo? pues creo que no porque hoy en día estamos dentro de la Unión Europea las políticas agrarias van por ahí van en reducir las producciones y en ser más respetuosos con el medio ambiente en el sentido de no echar a bonos de muchos tipos porque van en contra de la fauna y demás y creo que bueno pues efectivamente tenemos que ser respetuosos con el medio ambiente pero no tenemos que ir hacia la política de menos producción para que esté mejor el medio ambiente tampoco te hablo de los transgénicos de Estados Unidos que tengas que meter semillas transgénicas y demás pero vamos con unas semillas tradicionales creo que también se pueden conseguir buenas producciones o con una ganadería en extensivo pues también tienes buenas producciones tanto en cochino como en vacas como en ovino pues de forma tradicional nosotros hemos producido terneros y los corderos y siempre bueno pues son de buena calidad porque están en extensivo comiendo pastos y bellotas y creo que tenían que tener un precio en el mercado mayor de lo que tienen y con eso compensarnos a nosotros que nuestras producciones no sean tan intensivas como las granjas yo que sé de cochinos en intensivo que tengan en Cataluña o que puedan tener en Castilla-León que es otro tipo de producción comprendo que ellos también tienen derecho a hacerla pero vamos que yo creo que se tenía que poner más en valor el valor de la dehesa y el valor del campo en extensivo con producciones con menos rentabilidad porque son más bajas pero que tenía que tener un mayor precio para compensar a las explotaciones desde luego además lo vemos todos los días cada vez la gente compra bueno crees que es culpa ahí meto otro problema Mercadona grandes superficies que crees que dañan mucho todo ese tema del consumismo crees que la gente el desconocimiento como dices tú de la dehesa la gente no lo tiene porque no lo ve reflejado donde compra hombre yo creo que con la crisis económica actual y la carestía de todos los productos pues la gente tampoco está para hacer muchos pinitos y muchos gastos y comprendo pues que se tiren al producto más barato o a la marca blanca que no a la carne en extensiva o a la carne de calidad etcétera que es lo que debería ser en un futuro pues yo creo que la administración debería potenciar desde el origen todas estas producciones y que hubiera más consumo igual que también se está promocionando todo el tema de producción ecológica que nosotros estamos metidos en varias en varias fincas con estas producciones tanto de cordero como de vacas como en cereal en ecológico y la verdad es que está bien la pena es que luego no tengas un precio diferencial que te paguen más por ese producto que te cuesta producirlo más y al final lo produces porque te dan una ayuda por producir en ecológico no por otra cosa porque el precio al final es igual que el otro en extensivo es una pena pero es así pues los precios realmente lo marca la ciudad ¿no? no lo marca el campo bueno lo marca yo creo que el consumidor y al final a ti como productor es una pena pero te pagan el kilo de cordero a yo que sé pues a dos o tres euros y vas a la tienda y te lo están lo están cobrando a 20 o 30 euros o sea que es que no tiene nada que ver ¿y cómo llegamos a ese precio tan alto? pues la verdad es que yo nunca he entendido el tema de la cadena de distribución no sé dónde se quedarán esos precios pero desde luego ya te digo yo que al productor no le llevan que luego es evidente que tiene que haber unos precios de transporte de almacenaje y de distribución porque eso es lógico pero vamos tanto como que sea 10 veces más de lo que recibe el productor que yo creo que es el eje importante de esa cadena que es la producción inicial y no el transporte de distribución y demás pues no entiendo cómo puede quedarse por el camino 10 veces más del precio inicial igual te hablo de las naranjas de Valencia como de los espárragos o como cualquier otro producto agrícola que es una pena pero es así la realidad del campo quizás estamos desviando un poco la conversación al mundo de las explotaciones agrícolas y ganaderas pero en mi condición de cazador y ganadero te le agradezco que me des voz a estas reivindicaciones hay que tratarlo Gonzalo porque es que al final yo lo veo muy unido la verdad para mí están súper unidos el mundo rural el sector primario tiene que tratarlo y tenemos que lucharlo y qué mejor manera que dar voz a todos los a todos los aspectos de él mismo así que te voy a meter otra vez en el mundo de la caza tú que practicas todo porque te he visto practicar de todo desde que soy niño qué es lo que más te gusta con qué se despierta Gonzalo y dice me apetece muchísimo y me hace un rececho pues mira mañana me voy a despertar con ir a cazar un gamo en ronca que un amigo mío y socio en el grupo de caza que tenemos pues cada año cazamos un gamo y un venado el venado ya sabes este año a quién le tocó y quién lo cazó y el gamo pues le toca a mi amigo Ramón Esterella que iremos mañana a intentar cazarlo no está muy en celo pero bueno ya hemos visto algún gamo bueno y vamos a intentar conseguirlo entonces ¿qué es lo que me gusta? pues mira yo la verdad es que te diría que me gusta todo pero es cierto que me gusta más la ronda y los aguardos sobre todo los cochinos que los veo unos animales listísimos y conseguir un buen jabalí pues yo creo que me da mucha satisfacción y sobre todo me da muchas noches de insomnio y muchas horas de estar en el campo y poder disfrutar de la luna o de los entornos de campo de noche que son muy bonitos pegarte tus paseos con el aire de cara y recechar ahí a los cochinos hasta que consigues un buen ejemplar que no es fácil pero bueno lo disfrutamos mucho los recechos de venado de gamo pues también me gustan pero quizás menos y la montería es lo que menos me gusta pero bueno también la practicamos en casa damos algunas monterías y más que nada disfrutan mucho con los amigos y con el entorno social que tienes allí y que comparten esa afición tan bonita contigo y luego la familia pues que también caza allí y la verdad es que es muy bonito son días pues como un día festivo y luego si además cazas mucho pues mucho mejor todavía y si quitas cien reses de las gamas para que no le pasen la enfermedad a las vacas pues mejor todavía pero vamos que a mí personalmente los recechos y quizás se la guardo dentro de todo la ronda de noche es lo que más me gusta ¿eso que dices de que el cochino es listo? pues yo creo que es mucho más listo que las otras especies porque para matar un cochino bueno te tienes que tirar muchas noches oírle muchas veces que se te airea que no entra que al primer ruido ya no vuelve y los venados y los gamos yo los veo más tontorrones que bueno pues cuando están en berrea o están en celo el venado en berrea o el gamón ronca pues hombre el poder del amorío pues puede con ellos y te dejan aproximarse mucho más y elegir el trofeo adecuado etcétera otra cosa es que consigas mayor o menor trofeo que también hoy en día pues depende mucho si es finca abierta o finca cerrada yo siempre he cazado en fincas abiertas lo de las fincas cerradas lo veo como una gestión de caza fantástica y como un negocio más como una ganadería más específica cinegética pero hombre pierde un poco la calidad o pierde un poco el silvestrismo la aventura o la aventura de una finca abierta que no sabes lo que hay y no sabes con lo que te puedes encontrar en una finca cerrada pues sabes que tienes 20 venados oros 5 bronces y 14 platas y que tienen esos puntos que tienen las fotos de todos y los vas a resechar y bueno está muy bien y es muy bonito pero yo creo que pierde un poco la esencia de la caza que para mí personalmente la esencia de la caza es la no caza o sea yo si todos los días que fuera a cazar matar a un cochino fantástico pues al quinto día diría joder pero esto que aburrido es no me gusta nada ahora si para conseguir un cochino me tengo que tirar tres meses echando de comer yendo a la baña a ver donde pisa a ver donde se baña a ver los recorridos que hace y tal y al final lo veo tres veces y al final consigo cazarlo pues para mí es una satisfacción personal de conseguir un reto lo otro de caza encercado y demás pues lo veo más más como una granja que la caza real silvestre en sí o salvaje en sí ¿qué opinas de los atrayentes? pues mira la verdad es que nunca lo he utilizado nosotros lo cazamos los jabalís pues cuando van de forma natural a las bañas o cuando van a las encinas con las bellotas más dulces o que las cogen mejor y luego rondando y vas viendo las diferentes piedras hasta que consigues dar con un macho grande o con un jabalí grande e intentas cazarlo lo de los atrayentes pues comprendo que a lo mejor hay fincas que lo utilizan y a lo mejor les da buen resultado yo la verdad es que nunca lo he probado y no tengo ganas tampoco de probarlo ahora que hablamos de estoy viendo la afición que tienes al cochino tenemos aquí a un par de compañeros que son también unos fanáticos del cochino ¿cómo puedes detectar bien sin un térmico? ¿cómo? o sea darnos alguna alguna formación una pequeña formación de cómo detectar bien un buen cochino no es fácil no es fácil porque yo después de 50 años cazando cochinos muy a menudo y no solo yo sino todos muchos hermanos mi hermano Paco que es muy aficionado y ahora ya afortunadamente la siguiente generación de mi hijo Gonzalo o mi sobrino Kiko pues echamos muchas noches en el campo detrás de los jabalís y todavía el mejor escribano echa un borrón y yo este mismo año pues he cazado cuatro cochinos dos de ellos buenos pero en otros dos he metido la pata y he matado dos cochinas sin quererlo es más en el campo nuestro tenemos puesto una multa para todo aquel que se equivoque y mate una hembra que le pague 60 euros al guarda que el guarda está encantado pero al que le toca pues ya se lo piensa antes de disparar en teoría pues en teoría el cochino macho tiene una forma diferente suele ser más grande a veces es más alto de cruz más escurrido de culo cuando están comiendo el rabo las hembras lo tienen como si estuvieran barriendo con una escoba y en cambio el cochino lo tiene recto lo tiene hacia arriba y lo tiene en otra posición siempre es importante mirar el pincel que muchas veces lo ves que es el pito donde tiene unos pelillos y cuando ya le ves en pincel y sobre todo cuando le ves las pelotas por atrás con esa forma está claro que es macho si ya logras ver la tortera que decimos nosotros que son los colmillos las amoladeras que le hacen un bulto ahí en el hocico pues también es otra característica que con eso no fallas y el comportamiento también es diferente las cochinas entran seguidas directamente a los comederos o a las zonas y los cochinos dan 100.000 vueltas hasta que ya entran muy recelosos y nunca se quedan mucho tiempo y hasta que no están muy tranquilos pues se pegan carreras y vuelven o sea que que es difícil diferenciarlos pero al final si les vas cogiendo el truco aunque ya te digo que de noche todos los gatos son pardos y como no tengas mucho cuidado y tengas el gatillo fácil te sueles equivocar como ya te he dicho que este año me ha pasado a mí pero bueno y esto que dicen que no ven muy bien es verdad hombre yo creo que tienen mejor olfato que vista pero bueno también ven yo creo que sobre todo detectan movimiento porque si te quedas debajo de una encina de la sombra sin moverte pues ya he tenido los cochinos a 5 o 6 metros hasta que ya les das el rebufo y te cogen el aire no es que te hayan visto si no te mueves no te ven pero sí que extrañan el bulto que otras veces no estaba ahí para ellos una cosa extraña y sobre todo cuando están tan cerca ya de 5 o 10 metros pues es que te huelen y a mí me ha pasado ir recelchando quedarte quieto y venir los cochinos y los cochinos y cuando llegan ya un momento ya se encampanan y te huelen y salen los tíos que no ven pero vamos eso es lo bonito de la caza anda que no habrá habido noches que he salido y he estado 3 o 4 horas rondando y he visto pues 15 o 20 cochinos y no he tirado ninguno y me he ido a la cama más contento que nadie porque he disfrutado muchísimo cazando y en cambio no he matado nada y otras veces te has puesto en un comedero y tal y te ha entrado un cochino al principio la has tirado y es un buen macho y la has disfrutado muchísimo menos que si hubieras estado varias horas cazando y no hayas tirado o sea que yo creo que la esencia de la caza como te decía antes está en la no caza en la no caza la escasez o en la dificultad yo lo veo así me parece un buen tema donde hay que darnos y así podemos aprovechar porque creo que tampoco te quiero robar mucho más tiempo que ya es tarde y que creo que hemos cogido bastantes temas y no quiero perder la oportunidad de hacer un volumen 2 de otra charleta contigo Gonzalo pero sobre todo porque hay tantas cosas que quiero tratar me falta me hubiera gustado tratar el tema de los olores de cómo puede un cazador que incluso venga vamos a terminar con esto me parece chulo que tú sé cómo eres y que Gonzalo coge y te dice hazte un bocata rápido que nos vamos y el bocata es tortilla malamente puesta con las manos lo que entra y corriendo para el monte o sea que si te tienes que quedar sin comer te quedas sin comer si eso no pasa nada o sea ya comerías cuando vuelvas a casa y cuando vuelvas a Madrid macho tienes toda semana para recuperarte pero sí yo soy un poco histérico del tema de los olores los días que voy de caza no me echo colonia evidentemente incluso ni after safe te quiero decir que el día que me has feito por la mañana pues cuando voy a ir de caza prefiero no echarme colonias ni historias y una anécdota curiosa un tío que había allí en la zona de Herrera del Duque que es lo que más cazamos nosotros que se llamaba el boche que era pues una especie de anacoreta que vivía en el campo y vivía de lo que cazaba y de su huerto y tal te hablo hace 20 años tampoco mucho más iba al pool una vez por semana compraba el pan porque el resto del tiempo lo cocía él en su propio horno y este tío para cazar cazaba con una especie de azagalla con una especie de lanza con una punta entonces se ponían pelotas se metía en la baña se embadurnaba de barro y se quedaba con la azagalla debajo y cuando vendía los cochinos a la baña pues cuando ya estaba tan cerca se la clavaba al cochino y lo cazaba ¿y tú eso lo has visto? yo eso lo he visto y le conozco vamos ya el pobre murió hace muchos años pero he estado con él y nos ha enseñado muchísimas cosas y es un tío súper interesante y que esas experiencias pues es lo que te dan sí pero te ha dado lo suficiente como para ponerte en pelotas yo no he hecho no he hecho la prueba pero no me importaría hacerla quizás ya mis años sea un poco tarde pero sí que he estado con él y me lo ha contado y he visto donde lo ha hecho y la verdad es que es curioso esa forma de cazar yo sí que he cazado en baña subido a los árboles para no airear y claro los cochinos se te meten debajo o sea que es que los tienes al lado y no te huelen y la verdad es que es muy interesante ver el comportamiento es muy curioso ver como las piedras se mueven y como la jerarquía entre unos animales y otros y demás es súper interesante pero en fin eso es más observación que para mí también es caza no no la observación es caza y no es que yo creo que me quedo con el total ese que la caza no es caza la esencia de la caza es la escasez o la no caza exactamente oye Gonzalo pues muchísimas mil millones de gracias a vosotros por recibirme y os ofrezco además si queréis que venga mi hermano Paco o mi o mi gran amigo Ramón esta ley a hablar de estos temas pues seguro que lo hacen muchísimo mejor que yo y echamos una tarda muy agradable ahora hay que hacer una mesa a tres pero vamos de eso puede salir cuando queráis pues nada Gonzalo muchísimas gracias gracias a ti Juan bueno Rafa bienvenido a uno de los episodios de la verdad porque te dio igual a las ganas de tener un carrito de bienvenida a un podcast de Yohue que están todos todo pinta aunque vamos a hacer la buena dirección